Con más marcas que el closet de Kylie Arrastra como Leo en Titanic Y así estoy Medio muerta por na' Bien jodida sin ti Con la mente quemada De darle vuelta y vuelta que Yeah, que la espera se está haciendo dura A 500 millas y sin cobertura Que alguien me ponga a punto de sutura Ay, Dios mío, quítame esta amargura ¿Quién me espera, desespera? Sin cobertura a mí la sangre se me altera ¿Quién me espera, desespera? Sigo esperando tus flores por primavera Háblame de ti cómo va Baby, yo sé que no aguantas Pero es que me encanta Saber que por las noches en la oscuridad Canto una serenata y tú sola te matas Pensando en cuando te quite la calentura Aquí no hay señales, culpa de la altura Yo estoy enfermo, tú tienes la cura Siempre he sido el duro y tú eres la más dura Ella quiere que aquí lo hagamos, lo demás Atrás lo dejamos, mami, no me digas nada más Esta noche juntos brindamos y de todo nos olvidamos Solamente dame una señal Es que la espera se está haciendo dura A 500 millas y sin cobertura Mamita linda, tú solo procura Que estemos cerquita y hagamos locura ¿Quién me espera, desespera? Sin cobertura a mí la sangre se me altera ¿Quién me espera, desespera? Sigo esperando tus flores por primavera Mira si se me está haciendo larguita la pera Que desde mi ventana he visto si el lunita llena Que he tenido tiempo de contacto a la estrella Que acaba estrella y que me queda de ti Un beso con prisa, tu última sonrisa De cuando me despedí de ti Una foto instantanea La pulsera del festival donde te conocí Y es que la espera se está haciendo dura A 500 millas y sin cobertura Que alguien me ponga a punto de sutura Ay, Dios mío, quítame esta amargura ¿Quién me espera, desespera? Sin cobertura a mí la sangre se me altera ¿Quién me espera, desespera? Sigo esperando tus flores por primavera Con más marca que el closet de Kylie Arrastra como Leo en Titanic Y así estoy Medio mujer y tapona Bien jodida sin ti Con la mente quema De darle vuelta y vuelta que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!